Sin pedo, a ver al hombro para allá por el puto árbol Nada más en medio de los putos dos árboles vi que se asomó alguien ¿Aca? Si, coño, sin mamada A ver si me veo Si me veo Si, coño Ok, hola que tal, muy buenas noches Soy su amigo Kevin Sirio el Navaméndez de Cruzando hacia lo Desconocido Hoy en compañía de dos amigos Como en la vez anterior Los mismos de siempre Estamos aquí en el En el panteón de la Asunción En la entrada Vamos a hacer esta investigación paranormal A ver que tal nos va Acompáñenos ¿Vas a boca, si? Si, güey, vi algo ahí Como que se asomó algo, güey, una cara Ojalá y está bien cerrado, güey Dicen que en este panteón hay sucesos muy Muy aterradores Cosas paranormales Vamos a ver A ver si Si es cierto A ver que Con que nos encontramos El día de hoy Está cerrado ¿Me puedo ir un minito? No, me pongo un minito de la cabina Está abierto ¿La estamos abierto? No, les dejamos, sepáganme, 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 voy a hacer una patrulla. Sí, este, viene una patrulla hace unos momentos, vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. A ver, bájalo, a ver, bájalo así. O sea, me manda bien que vi allá con una veladora así como amarilla. Sí, mames, sí, mames, bien por acá. No, güey, aquí sí está más, más pesadito, lo que se está viendo. Más alta la densidad que las veces anteriores en los pantones que hemos estado, créanme. Se siente el escalofrío. Como si se hubiera prendido algo. Corrió algo, güey, corrió algo, corrió algo allá. A ver, vamos a ver. Ah, la verga, güey, nomás aquí está. Se siente, se siente algo, una vibra medio extraña. Pero créanme, tengo los pies, los pies, la piel chinita. La piel chinita. Ya ni puedo decir, ya no puedo pronunciar bien de lo nervioso que me encuentro. Pero, vamos a ver, a ver qué nos encontramos. Estas, estas tombas se ven como de apenas, ¿no? Sí, se ven recientes. Se ven que tengan mucho tiempo. Sí, sí, se siente una densidad. Vamos a ver, a ver con qué nos encontramos el día de hoy. Tengo este aparato, que como las veces anteriores se los he mostrado, es el medidor de campos electromagnéticos. Y, a ver qué, qué encontramos. Esperemos encontrar algo, algo fuerte. Algo, una evidencia paranormal. Y, a ver este, también. Primero, que no nos pase nada. Principalmente es eso, o sea, tenemos un poco de protección. Que no nos pase nada a mí, a mis acompañantes, que hoy vienen con nosotros. Ahora sí vengo motivado, güey, con ganas de hablar. Sí, sí. Y acá se siente un poco más tranquilo, más calmado. Sí, güey. No, neta que sí, güey. Con comparación de como entramos. Cuando entramos, sí me sentí un poco más nervioso. Me sentí más... Se nos puede explicar más... Más tímido. Al llegar acá. Siempre venimos. Como saben, siempre venimos con la paz, con la tranquilidad. Sí. Si hay algún escrito aquí, obviamente no venimos a molestarnos, ni más. Y todo el ambiente espiritual, a que no nos pase nada. De hecho, incluso, dicen que atrás de este panteón han llegado a ver apariciones de brujas. Como le llaman acá, unas bolas de fuego, que dicen que son brujas. Y entonces, la verdad es que había posibilidad de que viéramos, que viviésemos algo. Esta tumba se ve que es reciente, mira. Es reciente. Falleció en 2027 de junio. Apenas. ¿20? No sé. Bueno, mis amigos, por lo que nos podemos percatar, estamos del lado derecho del panteón de la carretera que va hacia Sandamián-Tracocalpan, que conecta con el municipio de Chaltocan. Y tendrá como unos 15 días, que del lado del rancho El Indero, que se llama, que pertenece a Sandamián-Tracocalpan, apareció un cuerpo calcinado. Bueno, pues, por lo que sabemos, pues esta es la tumba. Y ya que es el más reciente aquí. Es el 7 de junio del 2020. Pero fue una mujer. Petra. Ah, sí. Petra Salazar Gómez. Petra Salazar Gómez. No mames, aguanta. ¿Se oíste? Escucho por allá, güey, por la esquina algo. Como un lamento. Pero despacito. A ver. ¿Por dónde? Por la esquina. Por allá. Ojalá se haya quejado a estar aquí. ¿Despacito? Sí, se escuchó muy ligeramente. Sí, se quedan captados a los niveles. No hay nada. No hay árboles. Se empezó a correr un poco más en aire. Uff. Eso sí ya se subió más fuerte y no se hacía aire. Nos acercamos, escuché el lamento y de repente empezó a hacer mucho aire. Sí. No hay nada acá. No hay nada así. No hay nada así. Esa es toda la reja, ¿no? De la entrada. No, sí. Sí, güey. Sí. 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 Sí, de hecho, acá sí. miren mis amigos como pueden ver está está mojado de hecho miren vean está mojado nosotros apenas venimos llegando se ve se ve así como pesadas como de un talón nosotros nuestros talones no están mojados de hecho en los míos no están mojados pero acá es lo más lo que puedo ver que está mojado esto y apenas está mojado irá si lo ven está mojado apenas y nosotros a este punto no hemos venido a este punto nosotros no hemos venido por acá para acá no hay nada no hay ni mojada ni nada vamos allá a ver las tumbas de los niños se encuentran por allá son de aquel lado los niños a veces son los que menos descansan son los que más más trascienden a venir a este mundo vienen a jugar vienen a divertirse porque piensan que siguen en esta vida utilizan los portales que se colocan para venir a este mundo miren vean por lo que nos podemos percatar en una tumba y hasta juguetes un balón unos carritos a veces todo esto los juguetes y eso hace que atraigan otra vez a los niños esta vida que ya no los dejen vivir en paz correo árbol es lo que más me efectiva esos reflejos de ahí no se alcanzan a ver bien desde acá no güey es que si esta extremadamente oscuro es algo muy raro de hecho si volteamos la cama se ve es que si esto yo llego a ver las linternas se ve se ve se ve se ve y llego a ver en la entrada en la entrada siente la tensidad como que más más fuerte como de algo negativo dicen que este canteon si tiene cosas paranormales incluso dicen que en la entrada a la orilla de la carretera de este canteon se ve a las 12 de la noche el charro negro no sabemos si si es cierto o tendría una solución ya que hace muchos años por lo que se sabe atropellaron a un señor el cual lo arrastraron desde lo que es el campo que se encuentra en esta parte de esta atrás no es que bueno por lo que nos estamos percatando como que aquí se siente una tensidad como que más fuerte por lo mismo de que nos encontramos como a medio kilómetro de donde está la casa más cercana alrededor es puro puro monte puros árboles no hay no hay ninguna presencia de ninguna persona más que nosotros tres que estamos aquí y pues si se siente una tensidad como que más más fuerte que la de la vez pasada en el panteón de Sanamián Tlacocalpan ahí es un poco menos y pues se puede escuchar más ruido por lo mismo de que está a la orilla de la carretera pasan los carros y es lo que igual no nos deja grabar tranquilamente ni escuchar lo que pasa por lo mismo de que hay mucha gente cerca pero aquí por lo que nos estamos percatando si se oyen ruidos de hecho yo tengo una historia tendrá como medio año fuimos a un baile aquí en el municipio de Chaltoca y veníamos de regreso eran como las 3 de la mañana y nos percatamos veníamos en una moto nos percatamos que en la orilla de la carretera salió alguien de aquí del panteón como a las 3 de la mañana alguien como de 2 metros con un traje todo negro y sus ojos eran verdes brillosos se cruzó hacia el rancho que les comento que se llama el rancho lindero y se fue siguió su camino no nos hizo nada no nos dijo nada pero si se se vivió una experiencia pues inolvidable porque si estuvo estuvo aterrador o sea y o sea y o sea que acá mi compañero pues nos comenta nos nos da su su experiencia su vivencia que él tuvo cerca de esta canción es por eso mismo que igual hemos he querido venir acá ya que de igual manera no han no han comentado a ver nos callamos tantito para ver si miren vamos a guardar silencio tantito para para escuchar lo que hace rato cuando entramos apaguen una luz escuchamos bueno no más se va a quedar la linterna del teléfono que está grabando porque no contamos con mucho equipo para la próxima para la próxima este para el próximo vídeo vamos a traer lámparas para alumbrar bien no güey mira en el cuartito que está acá arriba vi como que se asomó alguien güey no